¡Oh, sí! ¡Puedo comer muchos fideos! Pero antes tenemos que escoger las tarjetas. Veamos qué velocidad nos toca. Soy rápida. No quiero ser un caracol. La velocidad media, perfecto. Empezaré yo. ¡Delicioso! Hace poco aprendí a comer con palitos. Y no me parece nada difícil. Parece que te ha crecido el bigote. ¡Oh, cierto! El bigote más sabroso del mundo. Emma, es tu turno de comer los fideos. Necesito hacerlo muy rápido. Y se me ocurrió una manera. Voy a hacer un pastelillo. Ahora voy a morderlo. Vaya, qué velocidad. Bella, ¿dónde están tus fideos? Aún no has comido nada. No lo sé. Fui engañada. Nadie te engañó. Ya que comes despacio, tienes los fideos más largos. Definitivamente tardarás mucho tiempo. Oh, entiendo. Está bien, aquí voy. Veamos cuánto tardará. Este fideo es demasiado largo. Mmm, ¿a qué huele? Oh, un plátano. ¡Qué asco! ¡Es basura! Los fideos me llevaron al basurero. ¡Qué horror! Genial, sandías jugosas y dulces. Veamos las tarjetas. Velocidad media. Todo bien. Yo iré lento. Y yo rápido. No pensé que cortar una sandía fuera tan difícil. Pero lo hice. Ahora es el momento de probarla. Bien hecho. Es realmente muy sabrosa. Chicas, ¿qué están esperando? Tienes razón. ¿Qué estamos esperando? Listo. Abrí mi sandía. Ahora usaré una cuchara para comerla. Así será más cómodo. Y más sabroso. Y yo necesito un cuchillo. Se me ocurrió una excelente manera de comerla más rápido. Primero tengo que cortar la sandía. Ahora usaré un batidor. Y batimos todo lo de adentro. Todo listo. Ahora verteré todo el jugo en un vaso grande. Eso es muy pesado. Genial. Ahora tengo un delicioso jugo de sandía. Recién exprimido. Y así será mucho más rápido. Chicas, les dije que sería una idea fantástica. Estuvo delicioso. Y muy sucio. Me encanta el helado de chocolate. Miremos nuestras cartas de una vez. Ya quiero comer. Oh, rayos. Tendré que tragarme rápidamente el helado. Ya tengo una velocidad media. Y yo lenta. Yo seré la primera. Solo miren lo hermoso que se ve. Tiene tantas nueces y chocolate. Es un sabor divino. Betty, deja de mirarme. Empieza a comer tu helado. Sí, tienes razón. Es hora. Creo que usaré un viejo truco. Tengo que derretir el helado. Será más rápido tomar el helado líquido. O mejor dicho, lamerlo del plato. Cierto que ya no se ve tan sabroso. Bueno, aquí voy. Creo que tu nariz también tiene hambre. Oye, ¿qué has hecho? Aunque sigue siendo sabroso. Ahora es mi turno de comer el helado. Espero no congelarme. Aquí voy. ¡Oh, no! ¡Qué frío hace! Emma, ¿qué te pasa? Betty, mira. Algo le pasó a Emma. Qué extraño. Nunca había visto esto. Espero que esté bien. Oh, eso fue incómodo. Chicas, esta vez nos esperan pasteles increíbles. Veamos qué velocidades nos tocaron. Sí, me alegro de poder comerlo rápido. Yo quiero ir lento. Y yo termino medio. Perfecto. Chicas, yo seré la primera. No voy a apurarme. Así que puedo comer con calma y con mucho cuidado. Con tenedor y cuchillo, por supuesto. ¡Delicioso! Ya no puedo esperar más. Quiero comerme todo el pastel de una vez. ¿Quién necesita tenedores y cuchillos cuando tienes una boca? ¡Qué desagradable! Eso fue rápido y muy sabroso. Bella, eres la única que queda. Sí, yo también terminé mi pastel. Solo tengo que limpiarme la boca. Listo. Bella, es tu turno. Yo quiero sentir el sabor de cada dulce. Es un sabor muy inusual. Oye, Betty, hay que probar sus dulces. Y la torta también. ¡Oh, no! ¿Dónde está mi pastel? Betty, ¿fuiste tú? ¿Emma? ¿Cómo pudieron? Ahora no tengo absolutamente nada que comer. Solo quedan migajas. Son unas glotonas. Empecemos ya. Es fácil decirlo para ti. Tu tarjeta te permite acelerar esta ronda. Y yo tengo lo contrario. ¡Guau! Velocidad media para mí. No es un mal comienzo. ¡Guau, helado! Con una cuchara en la mano, puedo disfrutar hasta el último minuto de esto. Mmm, comer a un ritmo normal es lo mejor con este postre. Es delicioso y no demasiado frío. ¡Qué pena que se terminó tan rápido! Eso significa que me toca. ¿Por qué estás metiendo tu cuchara hasta el fondo? Porque me estoy haciendo una paleta gigante. Esto hará que comer sea más fácil. Oh, no. ¿Estás segura de eso, Susie? ¡Oh! Está bien, solo un poco congelada. Pobre niña. Menos mal que a mí no me pasará lo mismo. Mientras como lentamente mi helado se calentará y se derretirá. Mmm, parece que ahora es un batido o algo así. Probaré un poco. Ya es bien pensado. ¿A dónde se fue todo? No. Jess. No sé de qué estás hablando. Un frasco entero de Nutella. ¡Un frasco entero de Nutella! ¡Increíble! ¿Les importa si yo empiezo? Esta ronda requiere una tostadora. Con su ayuda estaré preparando algo especialmente delicioso. Una perfecta tostada crujiente. Una perfecta tostada crujiente. Justo lo que necesitas para acompañar la Nutella. Es hora de poner muchas capas de esto. Y ahora puedo comerlo. Mmm, tal y como dije, una pareja hecha en el cielo. ¡Qué idea tan genial! Yo también quiero probar. ¡Listo! Me encantan tanto las tostadas que no puedo comerlas sin nada en absoluto. Pero un dulce tesoro no estaría mal. Los dos pueden mezclarse en mi estómago. Susie, mira lo sucia que está Jess. ¿Qué importa? Valió la pena. Emma, es todo tuyo. Al preparar un dulce, uno nunca debe apresurarse. Primero, probar un poco de Nutella. Se estira de una manera tan apetitosa. ¡Oh, y el tentador aroma del chocolate! ¿Qué es ese olor? ¡Oh, no! ¡Mi tostada está en llamas! Esto se parece más a carbón quemado ahora. ¡Tenemos que apagar el fuego! ¡Gracias, Susie! Pero fue una exageración. Sí, otra vez rápido para mí. El chicle está en la mesa y yo no puedo esperar. Bueno, chicas, empezamos. Las envoltorias se han ido. ¡Mucho mejor! ¡Oh, esta goma de mascar es tan suave y masticable! ¡Absolutamente perfecta! ¡Es hora de la burbuja! ¡Vamos, Jess, muéstranos la que tienes! ¡Wow! Tengo mi cinta métrica. Tres centímetros, no está mal. Ahora es tu turno, Emma. ¡Vamos! No tiene sentido tratar de apurarme. Tomaré la pieza de arriba de forma lenta, pero segura. Es un color bonito, ¿verdad? Y huele delicioso también. Primer bocado. ¡Mmm, delicioso! Muy bien, ahora sopla. Genial. Medimos. ¡Oh, esa es una pequeña burbuja! Pequeñita. ¡Ja, ja, 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 ja! No me molesta. Disfrute hasta el último masticado. ¡Habrá en paz, zona profesional! Mi clase magistral está a punto de empezar. Me meteré todo en chicle. Y ahora para masticar todo. Ahora sí. ¡Vaya, esa burbuja es enorme! ¡Por favor, no explotes! ¡Oh, oh! Mi cara. No puedo ver nada. Eso tuvo que haber sido un récord. ¡Oh, no! Esta vez me moveré a paso de tortuga. Cuando se trata de limones, esa no es la mejor opción. ¡Guau! ¡Buen golpe, Emma! Si tan solo tuviera la fuerza para comer todo esto. ¡Qué horrible! Es difícil incluso de mirar. ¡Esto es imposible! Eso es todo. Ya no puedo comer. Ahora yo. Bueno, para empezar, también podría cortarlo. Bien, ahora me tomaré mi tiempo y elegiré una rebanada para disfrutar. ¡Mmm! Tu cara me transmite el sabor. ¡No es broma! Está demasiado ácido. Listo. Hecho. Soy la última que queda. Deseenme suerte, chicas. Tengo una idea. ¿Qué es eso? Es un peaje especial que me permitirá sacar todo el jugo de limón lo más rápido posible. Realmente está funcionando. Pero igual está muy ácido. ¡Wow! Una fuente de limón. Coca-Cola. ¡Genial! ¡Wow! Y una botella bien grande. Pero me gusta mi refresco con hielo. De esa manera es súper refrescante y sabroso. ¡Perfecto! ¡Ah! Jess, ¿estás lista? ¡Wow! ¡Con gusto! ¡Ya sé cómo tomarla más lento! ¡Qué enfoque tan inusual! ¡Funcionará muy bien! ¡Está saliendo bien! ¡Yo no haré nada fuera de lo común! ¡Me tragaré todo de una sola vez! ¡Se ve genial! ¡Yo también quiero un poco! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy empapada de Coca-Cola, Susie! ¡Otra vez lento! ¡Qué mal! ¡Esa no es la mejor opción cuando se trata de chiles! ¡Muy demasiado picante! ¡Oh! ¡Pero en realidad me gustó! ¡Yo no puedo soportar las comidas picantes en absoluto! ¡Me arriesgaré a mordisquear un pedacito del final! ¡Oh! ¡No olvides que debes moverte como un perezoso! ¡No puedo aguantar más! ¡Las reglas son las reglas! ¡Solo unos segundos más! ¡Mi boca está en llamas! ¡Necesito enfriarme rápidamente! ¡Ah, sí está mejor! ¡Tengo miedo de imaginar lo que va a pasar conmigo! ¡Espera! ¡Tengo una pequeña sorpresa para ti! ¿Tabasco? ¡Esto es verdaderamente horrible! ¡Pero más rápido de comer! ¡Ah! ¡Muy picante! ¡Mira eso! ¡Sé lo que necesito! ¡Leche! ¡Mucha leche! ¡Wow! ¡Supongo que Jess maneja el picante incluso peor que yo! ¡Hora del final! ¡Fideos! ¡No es una mala elección! ¡Y me lo puedo comer muy, muy rápido! ¡Me temo que a esto le falte un poco de sabor! ¡La pimienta irá muy bien! ¡Cuidado! ¡No le pongas demasiado! ¡He puesto lo suficiente! ¡Mmm, delicioso! ¡Chicas, ahora ustedes! Personalmente no estoy particularmente emocionada con el plato. ¡Eir a un ritmo caracol no ayudará! ¡Ya se desconectó por completo! ¡Agreguemos algo de acción! ¡Espero que le guste el wasabi! ¡Ahora averiguaremos! ¡Ahora averiguaremos! ¡Pero qué es esto! ¿Qué está pasando? ¡Oh, wasabi! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Se nos olvidó que no eras fanática del picante! ¡No se peguen ustedes dos! ¡En su lugar pueden ver y apreciar cómo los fideos están destinados a ser comidos! ¡La salsa de tomate va por encima! ¡Mmm, encantan los fideos! ¡Oh! ¡Guau, Emma! ¡Qué buen bigote! ¡Tienes razón! ¡Es mi estilo! ¡Estoy esperando! ¡Vaya helado! ¡Estoy encantada! ¡Aguien! ¡Veo que les gustó! ¡Sí! ¡Queremos empezar pronto! ¡Aquí tienen! ¡Velocidad lenta! ¡Qué pena! ¡Yo voy rápido! ¡Promedio! ¡Podemos empezar! ¡Yo empiezo! ¡Buena suerte, Mónica! ¡Oye! ¿No quieres darte prisa? ¡Oh, no! ¡Nunca terminará! ¡Dame la cuchara! ¡Está atascada! ¡Vamos! ¡Lo logré! ¡Vaya! ¡Es un helado enorme! ¡Delicioso! ¡Pero muy frío! ¡Aquí estás todo azul! ¡Te pareció, Susie! ¡Estoy bien! ¡Parece que no me equivoqué! ¡Sé cómo ayudar a Zack! ¡Tengo un quemador aquí! ¡Pero es peligroso, Mónica! ¡Casi quemas todo! ¡Tengo una idea mejor! ¡El secador de cabello está bien suci! ¡Gracias! ¡Me salvaste! ¡Suficiente helado por hoy! ¡Y esto también! ¡Es mi turno! ¡Ya quiero empezar! ¡Genial! ¡Veamos qué sale de esto! ¡Sí! ¡Se ve hermoso! ¡Pondré unas cuantas bolas más! ¡Guau! ¡Es una obra maestra! ¡Y todavía queda helado! ¡Hay que usar todo! ¡Es el cono más grande del mundo! ¡Bien hecho! ¡Es hora de probar! ¡Quiero lamer! ¡Y este también! ¡Y esta! ¡Oh, no! ¡Se va a caer el helado! ¡Lo siento, Susy! ¡Mónica! ¿Quedas tú? ¡Pero eso no es helado! ¡Oh, ya entiendo! ¡Se derritió y se convirtió en un batido! ¡Cuidado, Mónica! ¡Estuvo delicioso! ¡Oh, es Nutella! ¡Qué suerte que tenemos! ¡No te apresures, Zack! ¡Falta abrir las tarjetas! ¡Otra vez lento! ¡Medio! ¡Rápido! ¡Genial! ¡No hay nada que esperar! ¡Estoy listo para empezar! ¡Sacamos la tapa! ¡Qué extraño! ¿Qué es esto? ¡Se ve delicioso! ¡Qué chocolatoso! ¡Dos dedos son mejores que uno! ¡Cuánta pasta! ¡Genial! ¡Delicioso! ¡Useré tres dedos! ¡Es una bomba de chocolate! ¡Se ve asqueroso! ¡No me importa! ¡Es muy sabroso! ¡Casi lo olvido! ¡Tengo una segunda mano! ¡Y también funcionará! ¡Detente! ¡Es asqueroso! ¡Me quedo un poco más! ¡Es un poco más! ¡Eso es! ¡Es un poco más! ¡Es que esto termine pronto! ¡Oh! ¡Parece que se acabó! ¡Menos mal que el chocolate se quedó en mis dedos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos, sac! ¡Apúrate! ¡Es mi turno! ¡Por fin puedo empezar! ¡Mira y aprende! ¿Dónde está la cuchara? ¡Aunque no la necesito! ¡Quiero más! ¡Genial! ¡Yo también quiero más! No entiendo. ¿Por qué no sale? ¡Será mejor que no lo sepa, Susie! ¡Es todo mío! ¿Qué pasa? ¡Oh! Creo que lo entiendo. Es obra de Zack. Voy a darle una lección. ¡Mi cabeza! ¡Te lo mereces! ¡Y esto es para mí! ¡Te toca, Mónica! ¡Lo sé! ¡Casi lo olvido! Voy a empezar despacio. ¡No tengo a dónde apresurarme! ¿Qué? ¡Déjame ayudarte a acelerar el proceso! ¡Tan rápido! ¡Gracias, Zack! ¡Oh, mis nervios! ¡No puedo mirarlo con calma! ¡Dame esto! ¡Gracias, Zack! ¡Qué hermoso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Come rápido! ¡Es realmente delicioso! ¡Ya me aburrí! ¡Vamos! ¡No puedo detenerme! ¡Qué delicado sabor! ¡Hola, Mónica! ¿Cómo estás? ¡Comiendo la pasta de chocolate! ¡Tengo una lata entera! ¡Genial! ¡Nada ha cambiado en tantos años! ¡Oh, no! ¡Una lata entera de Skittles! ¡Es un sueño! ¡Ok! Hace calor. Tengo que darme prisa. Yo empiezo. Esta es mi tarjeta. Y voy lento. ¡No! ¡Rápido! ¡Genial! ¡Me dio nada mal! ¡Vamos! ¡Empecemos! ¡Puedo ser el primero! Voy a elegir... ...un caramelo. ¡Oh! Esto va a tomar mucho tiempo. Zack, ¿no puedes acelerar un poco? ¡Claro, Susie! El primer caramelo ya está en mis manos. Y yo no puedo soportarlo. Y yo también quiero probar. ¡Oh, Mónica! ¡Te comiste tu caramelo tan rápido! Susie, únete. ¡Me encantaría! ¡Ahí voy! Para empezar, voy a poner todo por colores. ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Mira, Zack! ¡Ah, está bien! ¡Como sea! Empezaré con los caramelos amarillos. ¡Vaya! ¡Ahora mi lengua se ha vuelto amarilla! ¡Divertido! ¡Ahora, los caramelos verdes! ¡Lengua verde! ¡Funciona! ¡Y ahora, dulces anaranjados! ¡Quedan rojos y morados! ¡Lo hice! ¡Genial! ¡Oh! ¡Wow! ¡Me alegro por ti! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Estoy lista para continuar! Oye, ¿dónde está el caramelo? Bueno, probaré otro. Tampoco está. ¡Yeah! ¡Mónica, déjame ayudarte! Gracias, Susie. Te lo agradecería mucho. ¿Abre la boca? ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Ven aquí, cariño! Susie, no estás apuntando bien. Ya me aburrí. Hay que tirarlos todos a la vez para asegurarse. ¿Qué tal? Gracias, funcionó. Zack, ¿cómo están las cosas ahí? ¡Vamos, apúrate! ¡Delicioso! Sugiero acelerar el proceso. ¡Vamos! Fue una gran idea, Susie. Estoy de acuerdo. Oigan, ¿qué hacen? ¡Son mis dulces! ¡Mónica, date prisa! Es hora de acabar con esto. Bueno, ya hemos comido suficiente. ¿Querían engañarme? No funcionó. ¿Qué? ¿Ya no quedas quitos? No, es por su culpa. Lo siento, no pudimos resistirnos. ¡Traidoras! ¡Vamos! ¡No!